bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver cómo podemos instalar el plugin h5p en la versión 3.9 de moodle vamos a ver cómo podemos nosotros como administradores o con el rol de manager podemos instalar el plugin h5p esto es porque muchas personas se han confundido y creen que la plataforma que tiene ya viene con el h5p y realmente no es así cuando nosotros entramos al editor de texto como en este caso de que aquí tenemos una etiqueta y vemos el editor de texto y vemos este icono de h5p este icono o este botón me permite a mí insertar contenido h5p pero ese contenido ya lo tengo que tener o sea lo tengo que tener creado ya sean las herramientas h5p.org o la h5p.com en sus dos páginas como lo expliqué en uno de los vídeos anteriores donde nosotros si no contamos con el plugin traemos ese ese archivo h5p y lo subimos por acá aquí les voy a mostrar por ejemplo la vez pasada yo creé un contenido h5p y les enseñaba que yo podía re usar o embeber este contenido y al yo re usar yo puedo descargar este archivo y ese archivo es el que yo subo acá en la plataforma moodle pero es mucho más fácil si yo lo tengo instalado en mi moodle esto es para aquellos que tienen permisos para hacer esto como lo vamos a hacer en este caso este tenemos que entrar con el usuario admin si el usuario admin o un usuario que tenga el rol de administrador sí ok entonces para poder nosotros instalar el plugin verdad h5p primero tenemos que ir a la página oficial de moodle en el área de download donde van a estar la mayoría de los plugins si el directorio de plugins de moodle aquí vamos a colocar la versión que nosotros tenemos en este caso yo tengo la versión 39 y aquí podemos colocar la como yo sé que yo estoy buscando es el plugin h5p pues entonces colocó esta palabra allí y este primero que tenemos acá que dice interactive content h5p vamos a presionar allí y vamos a descargarlo sí y cuando lo descarguemos yo ya lo había descargado por cuestiones de tiempo este aquí ya lo tengo entonces bueno vamos a ir aquí en nuestro moodle vamos a ir a la administración del sitio recuerden que esto es con el usuario admin vamos a ir donde dice seleccionar un archivo buscamos nuestro archivo ya previamente descargado y lo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar en esta ventana aquí donde dice mostrar más es muy importante saber esto es un módulo si mod las primeras tres letras nos indican que es como es un módulo vamos a colocar aquí módulo mod y es muy importante que tenga los permisos para escribir si esto si no tiene estos permisos para ejecutar entonces no vamos a poder instalar luego después de esto presionamos fíjense que aquí estaba un icono de bien esto quiere decir que si tiene los permisos de escritura entonces no va a haber ningún problema y le vamos a presionar el botón instalar el módulo externo aquí nos aparece que todo ha sido o sea que está bien presionamos el botón continuar sonamos continuar después de que todo está correcto le decimos actualizar base de datos luego nos dice bienvenido al mundo de h5p ya tenemos instalado nuestro plugin y presionamos continuar aquí algunos ajustes de configuración vamos a dar por estos momentos por defecto y le damos el botón presionar guardar cambios y ya tendríamos instalado el h5p para poderlo agregar a uno de los cursos que que tengamos simplemente vamos a ir al curso que queremos agregarle el h5p y aquí vamos a primero activar edición y aquí donde dice añade una actividad o un recurso vamos a agregar fíjense que ya nos sale agregar contenido interactivo y allí dice que nos van a nos va a salir las opciones que hemos visto siempre para crear el contenido que hacía vídeos interactivos simplemente debemos presionar el botón obtener a cualquiera de aquellos recursos que nosotros queramos obtener bueno espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban a mi canal muchas gracias